Quiero compartir un artículo que escribe Álvaro Delgado para Sin Embargo MX, porque me llamó mucho la atención, está muy interesante lo que escribe Álvaro Delgado, el periodista Álvaro Delgado en Sin Embargo MX. Es un artículo, vamos, no es, ¿cómo decirlo? Es un artículo a secas, es una nota a secas, no es, no tiene una, vamos, una relevancia en este momento, pero sí histórica, y es una de esas investigaciones que hace Álvaro Delgado muy interesantes. Muy interesantes porque hay una casilla, la casilla 4983, que se ubica en el muy barrio de Alto Pedorraje, Bosques de las Lomas, y según la investigación que hace, el recabado que hace Álvaro Delgado, esta casilla de Bosques de las Lomas bota en masa por Margarita Zavala. Déjenme, le digo, está muy interesante, ahí le va, ahí le va, la nota que escribe Álvaro Delgado para Sin Embargo MX. Dice, el fervor cívico se apoderó de los vecinos de Bosques de las Lomas, una de las colonias más ricas de la Ciudad de México y del país, que el domingo 6 de junio acudieron prácticamente todos a votar, a votar pero por Margarita Zavala. Ocurrió en la casilla 4983, ubicada en Paso de la Reforma 2233, en Bosques de las Lomas, donde votó el 90.43% de los ciudadanos, es decir, 350 de los 384 vecinos. ¿Ya llegó el presidente? Pues vamos con el presidente López.